No, no, el Istmo, vamos a inaugurar el ferrocarril del Istmo el día 22 de diciembre, este fin de semana vamos a hacer reuniones en el Estado de México para evaluar todo el programa de bienestar. Aquí, aquí, nos vemos. ¿Cuándo? Abierta, porque ya después que ustedes se quejan de que… es que son dos tipos de giras, las supervisiones y las abiertas, entonces ahora va a ser abierta, no, no, no son supervisiones. Gracias. 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 Gracias.